Por ejemplo, esta pieza es una pieza de Yadrón, de edición limitada, únicamente se comercializaron un par de ellas en México, una tengo en el mismo en Monterrey, otra en Ciudad de México. Es una de las piezas de edición limitada más valiosas que tenemos en la rienda. Es porcelana de firma Yadrón, viene autentificada, viene seriada con la firma del autor y el escultor de la pieza. Es una pieza básicamente de museo, aunque uno entiende que el Yadrón es de otro tipo de acabados, de otro tipo de figuras, al cual se extrañece a la gente que tengamos una victoria muy del estilo Art Deco, representando al Yadrón. Rafael Villazana, desde hace más de 15 años, se dedica al oficio de anticuario. Empecé, como todos, coleccionando y de repente la colección se convierte en un gusto y un gusto que quieres transmitir y finalmente empiezas a vender entre amistades, conocidos, hasta que vas armando un negocio y terminas teniendo una galería, un negocio, vendiendo entre las personas conocidas y la vida te va llevando a lo que te gusta, a las piezas que te gustan y cada quien se especializa básicamente en algo. El oficio es añejo, interesante y de mucho conocimiento. Sin embargo, en el mundo de hoy no hay demasiado espacio para el anticuario. La gente, las cosas antiguas han pasado a desuso, no son del tanto del gusto de los jóvenes, entonces las piezas que básicamente una persona muy grande me vende, otra persona grande las compra, que son las personas que en su época tuvieron, muchas cosas son, vendemos recuerdos, que lo estuvo en casa de su abuela, estuvo en casa de sus papás, en casa de algún tío y por algún motivo dejaron de tenerlo y eventualmente al encontrarlo aquí les provoca un recuerdo y una compra y me lo llevan. El negocio de las antigüedades en su época fue muy rentable, ahorita somos pocos los que nos dedicamos a esto, es un núcleo muy cerrado. Consciente de que las antigüedades no son un artículo de primera necesidad y cuando hay crisis lo primero que se deja de comprar son los adornos, el especialista opinó que los jóvenes no conocen ni se interesan por el arte antiguo, un motivo más para su extinción. La difusión de que hacer para revertir la condición ahorita de que están desapareciendo el negocio de las antigüedades, sería tratar de revertir, informar, publicitar, ver que todas estas cosas, muchas de ellas la gente cree que son inalcanzables y hay cosas que son muy baratas, que de buen gusto y que pueden adornar un hogar o una casa y convertirse en una pieza que las familias inclusive puedan heredar. Un objeto de valor, un objeto de lujo, algo de gusto que les pudiera permanecer, pero sobre todo la difusión, que volviera a estar en el gusto de la gente, que tuviera más ferias, hubiera lugares donde exponer, que tuviéramos algo de apoyo y publicidad por parte del gobierno, de economía y que volviera a estar en el gusto de la gente joven. Con información de Manuel Bello e imágenes de Gustavo Durán, Notimex.